... Damos comienzo al acto de inauguración de esta zona peatonal ampliada de la Avenida de la Noria... ...en el entorno del Parque de la Compañía, gran pulmón del casco urbano molinense... ...y espacio natural en pleno centro de nuestra ciudad. Las obras que este viernes inauguramos son una actuación que aparece contemplada... ...en el proyecto de peatonalización y mejora de la accesibilidad en distintas calles de Molina de Segura. Una actuación que se ha llevado a cabo en el marco del programa de mejora y transformación de la movilidad... ...en Molina de Segura, Molina Saludable 2021-2024. Esta obra, la que hoy inauguramos, pues está hecha de una plataforma única de 625 metros... ...lo que nos da una total accesibilidad y mejora de movilidad para los peatones. También en el mercado de los sábados tienen una mejoría los mercaderes para poner los puestos. La hemos dotado de alumbrado con LED de bajo consumo energético. También le hemos puesto mobiliario, bancos y papeleras. Y como no hemos integrado los árboles que teníamos en la mediana, también hemos puesto cerpes artificial. Porque este paseo, pues al final ha resultado ser 100% educativo. No porque se llame el paseo de las maestras y los maestros, sino porque todas las personas que han participado en la elaboración del mismo, pues tienen que ver con el mundo de la educación de una manera u otra. Podemos empezar con el escultor que se dedica a la docencia. Y yo creo que eso ha dado lugar a que tenga otra visión, ¿no? De cómo queríamos hacer esto, de cómo queríamos que la gente entendiera lo que es la educación en Molina de Segura. Quiero decir que los maestros y maestras educamos desde el corazón, educamos desde la responsabilidad. Y tanto es el amor que le ponemos, que estoy segura que muchísimas de las maestras que hoy aquí nos acompañan podrían decir las veces que sus alumnados les han llamado mamá. O a los maestros le han llamado papá. Al mismo tiempo que lo hacemos con ese amor, también somos conscientes de la responsabilidad que tenemos porque tenemos junto con los padres al futuro en nuestras manos. No es una obra para ser, como acabo de decir, solamente observada. Es una obra para ser participada. Te invita a entrar, a atravesar, a mirar a través de esos pequeños huecos que son como ventanas para que te ofrecen una perspectiva de todo lo que la educación implica. Ese atravesar, ese entrar, no solamente se puede individualizar o situar en el proceso cuando el alumno está en la guardería, sino que he querido ir más allá. Al representar la puerta quiero hablar del proceso de educación desde que entramos en la guardería, desde que entramos en primaria, desde que entramos a secundaria, cuando entramos en la universidad, cuando entramos en la vida. Estamos actuando en esta obra de itinerarios peatonales en diferentes zonas de nuestro municipio, mejorando la seguridad y la movilidad, ganando de espacios para los peatones. Necesitamos que Molina de Segura tenga un entorno urbano más amable y accesible. Y creo que lo estamos consiguiendo en este tipo de actuaciones. Espacios integrados y racionales que, además, mejoran la calidad del aire y reducen la contaminación acústica del entorno. Platonalizar, recuperar espacios, mejorar la movilidad son objetivos prioritarios de cara a la ciudad de futuro que todos queremos. Es un proyecto global que irá avanzando poco a poco, implementando otros espacios como los aparcamientos distorsorios, que también son fundamentales dentro de este proyecto de Molina Saludable. Por otro lado, la construcción de un espacio dedicado al reconocimiento público de la ciudadanía hacia la figura de las maestras y los maestros era una asignatura pendiente a la que hoy damos cumplida cuenta con este paseo y la escultura realizada por José Juan García Vox. Gracias.